reacción ejemplar de orban el jugador del light peak que fue empujado agredido por vinicius y lejos de incendiar las redes lo que ha hecho es aceptar el error y perdonar al árbitro y también reconocer que él podía haber hecho algo más en el gol hay que recordar que marcó el gol y bueno su reacción pues ha sido como hemos dicho de reconocerlo pero muy deportivo y han dicho que volverán y que va a celebrar el gol que ha marcado el gol uno de los goles que encajó en la eliminatoria fue directamente culpada de ella y ha hecho autocrítica así que willy orban pues ha hecho una relación ejemplar vinicius de momento no se sabe mucho pero pues eso ha reconocido que el árbitro se puede confundir y aunque ha sido uno de los errores claves junto al el presunto gol anulado por por falta al un en la ida y bueno pues vamos a ver yo creo que hace muy bien orban en tener estas declaraciones y quitarle hierro al asunto y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo i'm about to go off like a weapon fuel to the top gotta feel the penches in my thoughts obsession i will not stop no i'm never second guessing i got a car complex haters love to hate but i never feel press got a lot on my plate but i never get stressed i'll take on the pressure like i'm a sin this test on tear it up like i'm jason i see the world like it's ready for the taken Gracias por ver el video.